El 7 de enero de 2019 vamos a dar inicio con este acto de presentación y apertura de proposiciones correspondiente a la licitación por invitación a la condición de las personas número IO009964-E172-2018 que se refiere a los trabajos de conservación rutinaria de 2019 de 150 puentes en la zona sur de la red federal de carteras libres de peaje en el estado de Jalisco. Gracias. El presidente general, su servidor Ricardo Pregna Noriega, jefe del departamento de contratos, personal del área de conservación de carreteras y de la propia área de contratos y estimaciones. Vamos a pasar lista a las empresas que fueron invitadas a este concurso, por favor a escuchar su nombre cuando está presente y a entregar el sobre que contenga su propuesta técnica económica, así como su documentación distinta y en su caso carta a poder. Gracias. Chávez Terracid de Sacarreos. Gracias. Marconza. Presente. Pavimentos, industriales y organizaciones. Presente. Presente. Servicios Producionales y Construcción Méndez Martínez. Antes de abrir los sobres, les pedimos que nomen un representante para que conjuntamente con la dependencia firmemos el catálogo de conceptos y la carta compromiso. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Menos Martínez. No. Eso no saben. Con su nombre es Martínez será quien firme por parte del visitante. Gracias. 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 Las empresas presentan la siguiente documentación. Marivización que hay licitantes de nacionalidad mexicana. Marivización en encontrarse los supuestos de los artículos 71 y 78. la realización de encontrarse en los supuestos artículos 31 y 51 manifiesto de integridad domicilio por ahí, presidencias de comunicaciones relatoría de los instrumentos legales que haga facultades al representante copia de los instrumentos legales manifiesta participar de manera individual formato A de declaración de integridad y contacto formato B de manifestación de conflictos de intereses manifestación de conocer el sitio de los trabajos materiales y equipo de instalación permanente descripción de su prevención integral organigrama y relación del personal profesional al servicio del licitante relación de contratos similares manifestación de que no se contratará los trabajos estados financieros o declaraciones fiscales relación de maquinaria y equipo de construcción documentos que acreditan el historial de cumplimiento de sus contratos relación de equipo y personal para control de calidad convenio de asociación que se aplica relación de bancos y materiales carta compromiso de su propuesta catálogo de conceptos forma E7 análisis de sus precios unitarios listados de usos que terminen en la integración de su propuesta análisis de factores salario análisis de costos horarios análisis de financiamiento análisis de financiamiento utilidad propuesta relación de costos básicos materiales programa de ejecución general de los trabajos programa de mano de obra programa de maquinaria programa de materiales programa de personal técnico administrativo y de servicios bases de la convocatoria minuto de junta aclaraciones declaraciones de conceptos de trabajo especificaciones y trabajos por ejecutar modelo del contrato programa de transparencia lineamientos de la OSD escrito de la confidencialidad de su información un CD cargas masivas que no aplica protocolo de actuación en materia de contrataciones de la Cámara mexicana de la industria de la construcción y la clasificación de su empresa son todos los documentos que presenta y se reciben para su revisión detallada las empresas hacen las siguientes propuestas para este concurso por un importe considerando el IVA Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez hace una propuesta por 13.164.367 pesos con 15 centavos pavimentos industriales y urbanizaciones S.A.S.A.S.B. hace una propuesta por 14.643.264 pesos con 61 centavos empresa empresa Maricosa S.A.S.A.S.B. hace una propuesta por 6.778.841 pesos con 95 centavos Chávez Chávez, 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 Chávez y Acarreos hace una propuesta por 14.435.231 pesos con 28 centavos Chávez, 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 Ch Gracias. 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 Gracias.